¡Bienvenido! El público espera. Todo lo que se ve es rojo y blanco. Una erupción de colores, emociones y ruido. Muy apropiada para el Estadio Akron. Erupción es la descripción perfecta para este recinto que se encuentra en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, es un partido amistoso, pero solo de nombre. En realidad nunca me han gustado los partidos amistosos. ¡El cabezazo! ¡Uf! Podría haber hecho más. Creo que podemos esperar más de ellos ahora. Todo lo que se necesitaba era una mejor sincronización. ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡El balón va hacia adelante! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. ¡Alvarado! ¡Martín! No, no va a llegar esa bola. ¡Y pasa largo hacia la izquierda! ¡Alvarado! Recupera la posición de la pelota en su propio campo. ¡Cendejas! Es un pase con la máxima precisión. ¡Contra el remate también fallido! Estos escuincles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. ¡Valdez! ¡Y la juega en corto! ¡Esto es saque de banda! ¡Otro centro más! ¡Quiñones! ¡La juegan por dentro! ¡Y eso lo pone a correr! ¡Calderón! ¡Quiñones! ¡Lo vio venir! ¡Casi usó su sexto sentido! ¡Ahora pueden despejar! ¡Impacta el arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡El América! ¡América abrió el marcador! ¡Simplemente magnífico! ¡Un toque glorioso y sublime seguido de un remate imparable! ¡Tuvimos el primer tanto del partido! ¡Estamos 1 a 0! ¡Bueno! ¡Puedo asegurar que el volumen de la multitud aumentó un poco! ¡Mostró un buen juego de pies! ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! ¡No le pegó como quería! ¡El árbitro consulta su tronómetro! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡La cruza del medio! ¡Tiro de esquina para América! ¡Jugado en corto por Valdés! ¡Se agranda! ¡El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad! ¡Y ahí lo tienen! Ambos equipos se dirigen a sus respectivos vestidores y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad solo ha habido un momento trascendental Las cosas están reñidas La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Existe suficiente tiempo para poder reaccionar Los jugadores están entrando al campo de juego Hay un cambio en el campo de juego Número 14 ¡Una vez más a jugar! Creo que deben salir desde la branca del segundo tiempo con una grandísima intensidad y una grandísima determinación Si lo consiguen, para mí, podrían volver al partido ¡Encontró una forma! Y se aseguró de que no pasara Álvarez Sigue el ataque profundo del campo Valdés Pases bien ejecutados ¡Le pegó! Tiro de esquina para América Ya no hay peligro Y ahora toca el contraataque Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada Álvaro Fidalgo Otro pase y la mantienen en circulación Jonathan Dos Santos Dos Santos América está acertando sus pases Grandioso ¡Cabezazo! ¡Pelota al poste! Eso fue sin duda deficiente Ese es un pase de calidad ¡Cañonazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par Fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad no se entiende Marcaron muy mal Y dejaron al arquero totalmente expuesto ¡Cañonazo! Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales El equipo se ve muy cómodo en la cancha Todo bien hasta ahorita, el equipo tiene el sartén por el mango Guzmán Tiene mucho espacio por delante Cáceres La controla Álvaro Fidalgo Calderón Recibe el valor, atención La intercepta sin problema Se la señaló muy bien y la recibe Comete infracción Se va a realizar un cambio Igor Lysnovsky La recupera Consigue el pase Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia No se la quieren jugar Y se está acabando el partido Y encontró la forma de pasar Se van a jugar cuatro minutos de compensación Un pase bastante impreciso Bueno, oportunidad para la contra ¡Ja, ja, doctor! ¡Qué bien la hizo! ¡Quiñones, Quiñones! No, imposible pasar por ahí Tiene todo para él solito La tiran al medio El árbitro consulta Su cronómetro ¡Se terminó! Al final no hay alegría No por la falta de intención Ni por dejar de correr Tan solo fue derrotado Por el equipo que estaba mejor preparado El día de hoy Bueno Con la experiencia que me dio Estar del lado ganador Así como del perdedor En partidos como este Puedo decir que realmente duele Es decir Puedes hacer todos los preparativos correctos Y aún así podrías terminar perdiendo Un poco de orgullo herido Que tomará algún tiempo para salir Quiero pedirle su apoyo Para nuestra...